Una inspección a la obra del puente de Pozo 7 adelantó la mesa directiva del Consejo del Distrito de Barranca Bermeja. La Presidenta del Cabildo, Diana Jiménez, así resume esta visita. Yo quiero contarle a los barranqueños que desde la presidencia del Consejo Distrital de Barranca Bermeja estaremos muy vigilantes a que esta obra realmente llegue a su terminación. Hoy nos atendió el contratista, estuvo la Interventoría, Secretaría de Infraestructura, acompañándonos en un recorrido para conocer cada una de las ejecuciones que ellos han venido haciendo y obviamente también contarles que pudimos preguntarle de la mano directamente al contratista cuál ha sido esa contratación que ha tenido de mano de obra con la ciudad y con el sector. Hoy debo decirles barranqueños que las personas que se encuentran vinculadas en esta obra son 100% barranqueños. Entonces hoy me da la tranquilidad de que esta obra tiene en cuenta a las personas del sector. Se ha dicho por parte del contratista que esta obra polémica tendrá su entrega el próximo mes de mayo.